Vamos queridos, estamos ya creo que ya en la hora, ¿no? Estamos ya, Manuel, estamos en la hora, ¿cierto? Vale, antes de... Por supuesto que terminando la clase yo la voy a mandar al correo, les mando la ppt, ¿cierto? Para que todos la tengan y así puedan ustedes también enseñar a sus alumnos. Bien, vamos a avanzar, ¿vale? Ahora nos vamos a meter, pero antes de meternos, un pequeño contexto respecto a la información que debiéramos manejar todos como docentes que somos, ¿cierto? Bien, recuerden que vamos a generar contexto, vamos a hacer un ejemplo guiado, paso a paso, y luego voy a tomar un descriptor completo, un descriptor mío, una asignatura mía, y vamos a decirle a ChatGTV que nos armen un plan de clase, ¿vale? Y luego vamos a ir ahí iterando sobre ese mismo proceso. Y mañana van a trabajar ustedes, en miércoles, van a trabajar ustedes en hacer lo mismo, ¿bien? Ok, vamos avanzando. La estructura de un prompt, ¿cierto? Tiene cierto parámetro que nosotros debiéramos aportarle cada vez que queremos hacer una pregunta, ¿sí? La máquina entiende que debe aportar, debe haber un rol de quién es, quién me va a contestar. ¿Cómo quién quiere que me conteste? ¿Como un experto? ¿Como un principiante? ¿Como una persona intermedia en algún conocimiento determinado? Entonces, lo primero que yo debo tener claro es el tipo de pensamiento que quiero que me entregue. Y el rol. Entonces, le digo, actúa como un experto en... ¿Sí? Siempre cuando parto. Porque así le doy un marco en el cual debe ir a la base de datos, porque finalmente va a la base de datos y saca la información de todos los expertos, por ejemplo, el constructor. Actúa como un experto en constructor en... ¿Tú trabajáis en...? ¿Cómo se llama esto? En pavimentación. Entonces, va a la base de datos y coloca toda la información a la mano de los expertos en construcción antes que yo le pregunte. ¿Ah? Manuel Muñoz, es decir, ¿ah? Claro, Manuel Muñoz. Bien, luego el contexto necesario para que entienda cuál pregunta le voy a hacer. Tengo el experto y luego en qué temática ese experto debiera contestar, ¿ok? Luego debiéramos colocarle, mencionarle en esta información. Mira, dime de este periodo a este periodo, ¿cierto? Dime en relación a esto, ¿cierto? Tengo que hacer muy, muy específico lo que yo tengo que preguntarle para que me responda de la mejor manera posible. Y, por supuesto, eso es parte del contexto. Luego, le quiero decir después, que ya le he dicho todo, le hago la pregunta y le digo cómo quiero que me entregue la información. Haceme un resumen, escríbeme una narrativa de tantas letras, tantas páginas, ¿cierto? Tanto número. O sea, tengo que indicarle cómo quiero, ¿cierto? Y el formato de salida. Entrégame una hoja de tamaño carta, entrégame un formato de una presentación, ¿cómo? Entrégame un formato de una página web, ¿cómo quiero que me entregue los datos? ¿Bien? Entrégame en español, entrégame en inglés, ¿sí? En lo que tú quieras. ¿Bien? Ok. Y esto es súper importante y vuelvo aquí a tomar la pregunta tuya, muy inteligente tu pregunta, Jardia. La verdad que tú destacas en este curso por el color, sobre todo, ¿sí? El color verde marca la diferencia aquí de todos los que estamos acá, ¿cierto? Así que podríamos mezclar los colores, ¿cierto? Y le damos el color azul, ¿cierto? El color primario. Bien. Entonces, se llaman los short. Los short significa la calidad de la respuesta. Mientras más tú le entregas, que claro, cualquiera deciría, un profesor que me decía eso es pérdida de tiempo. No es pérdida de tiempo, es ganar tiempo porque lo que me demoraría yo mucho tiempo en redactarlo, me lo va a redactar de muy buena manera si yo le entrego de muy buena calidad la información que le estoy dando y las instrucciones que le digo a la máquina. Entonces, los few shots se convierten en lo más avanzado y es cuando yo le entrego datos de muy buena calidad y me entrega información de muy buena calidad. Aquí tenemos, lo vamos a ver un ratito más, le vamos a entregar datos de muy buena calidad que es todo el descriptor y le vamos a pedir que actúe como un profesor experto en innovación, ¿cierto? Al caso del ejemplo que traigo y que me conteste y me arme un plan de clase de acuerdo al descriptor. ¿Bien? Entonces, esto es muy relevante porque en la medida, ¿cierto? Que mejor es el contexto que aporta, se acerca a la cantidad de información que toma para la respuesta es mucho mejor, ¿ok? Ocupa como más bases de datos en la medida que yo le pregunto de mejor calidad. Y esto implica que debemos comprender la taxonomía de Bloom. Yo no sé si los profesores lo manejan. Si no lo manejan, es muy importante manejar porque lo que nosotros hacemos es que los estudiantes aprendan a pensar, ¿vale? Que se llama pensamiento de orden superior. Deben ser capaces de memorizar, ¿cierto? Cuando memorizan podrían empezar a comprender y luego lo que yo comprendí lo aplico. Pero, por supuesto, a este nivel están nuestros técnicos. Nuestros técnicos están aquí al nivel de aplicarnos, ¿vale? Pero la máquina llega hasta arriba. La máquina es capaz de analizar, ¿cierto? Es capaz de evaluar y es capaz de crear un texto nuevo, una información nueva a partir de lo que memorizó, comprendió, aplicó, analizó, evaluó y creó. ¿Bien? Entonces, tiene este proceso metacognitivo lo mismo. Bueno, aquí está la tabla. Todo esto se lo voy a compartir después. La tabla de taxonomía para las actividades digitales que pertengan. Y acá está las dimensiones cognitivas, ¿cierto? Si yo quiero que me diga procesos, si quiero que me dé procedimientos, principios, metacognición, hechos, conceptos. O sea, hay distintos verbos accionables que yo tengo que pedirle a la máquina. Si yo le digo resumen, la máquina me va a hacer siempre resumen. ¿Sí? No me va a hacer otra cosa. Si yo le digo narra, me va a dar una narrativa. Entonces, es muy importante el verbo que yo le voy a ocupar, ¿cierto? Según la acción en el momento que está, ¿cierto? Si estoy pidiendo recordar, describe, encuentre. O sea, el verbo accionable que yo voy a ocupar para obtener el resultado, o que quiero obtener, es muy importante. Entonces, yo también les voy a compartir esta tabla, para los que no tienen, para que cuando abran la máquina no se acuerden del verbo especial para resultados, porque la máquina, vuelvo a insistir, la máquina es tonta. La máquina me responde según lo que yo le pido. Entonces, si le pido mal, me van a entregar un resultado equivocado. ¿Bien? Entonces, y esto lo tiene la máquina. Dale, pregúntame. Es con respecto a los shots, es que un poquito antes, esa parte del shot, ¿yo la tengo que poner cuando le pido, cuando estoy pidiendo, o eso tiene que ver directamente con la respuesta que me da? Cuando, por eso, si tú sientes que no te dio una muy buena respuesta, significa que tú tienes que mejorar tu prompt. Ya, no es que yo le pido algo y le pongo, por ejemplo, few shots, porque quiero que me la pido. Sí, mira, ahora vamos en el ejemplo al tiro y vamos a ir siguiendo el paso a paso. Bien, entonces, pero esto es muy importante. Bien, vamos metiéndonos aquí ya a la fórmula, ¿cierto? Y la fórmula, ¿cierto?, que requiere para poder hablar con la máquina, implica, por supuesto, un proceso de buenas argumentaciones, ¿cierto?, para que me conteste de la forma más idónea. Entonces, a partir de ahí, vamos a ir, entonces vamos a trabajar ahora y vamos a seguir el ejemplo, vamos a crear una presentación de distinto, de destino para un seminario que discuta sobre las aplicaciones de AI generativa en la institución de educación superior. Bien, eso queremos que la máquina me arme, me arme un seminario que voy a dictar, ¿cierto?, y a partir de ahí podamos crear todo el contenido. Bien, entonces, lo primero que tenemos que pedirle a la máquina es el rol. ¿Sí?, ¿a quién quiero que se parezca? Bien, entonces, le digo, quiero que actúes como un moderador experto, porque es un seminario, ¿sí?, en ese contexto, voy a hacer un seminario y como voy a hacer un seminario, voy a actuar como un moderador de ese seminario. Bien, entonces, le pido acá que primero actúe como un moderador experto y profesor de inteligencia artificial, ¿ok?, ¿lo ven ya?, ¿lo ven? Bien, eso, eso siempre va, eso es lo primero que le pido a la máquina, ¿ok? Luego, le voy a pedir ahora, dentro del prompt que estoy armando, le voy a pedir ahora que tú eres un moderador experto en tópicos relacionados con la inteligencia artificial, generativa, ciencia de datos, desarrollo de capacidad. Está en negrita porque es el contexto en el cual quiero que sea experto. Bien, ¿lo ven o no? ¿Lo ven? Bien. Luego dice, estás creando un descriptor, ¿cierto?, de un programa que cubre el tema de aplicaciones a inteligencia artificial generativa, ¿cierto?, en institución de educación superior. Bien, entonces, tengo el rol, luego el contexto que tiene que moverse ese rol y luego para qué voy a ocupar, ¿cierto?, ese rol y esa temática, ¿bien? Y la voy a ocupar para armar un descriptor, ¿cierto?, para un seminario, ¿ok? ¿Estamos claros de ahí? Ya se lo voy a pasar este prompt, ¿verdad?, este prompt se lo voy a pasar al grupo y ustedes lo van a pegar, ¿vale? Luego, ahí se lo conozco en negrita, ¿cierto?, una vez que ya tengo eso, debí ir ahora de indicarle, sigue mis instrucciones cuidadosamente y no te desvíes de ella, porque ChatGDP, recuérdense que es inteligente, él va a ir donde él cree que va y tú tienes que decirle, aquí, este es el contexto que yo te quiero, aquí, en este marco de acción, tú tienes que responderme, ¿bien? Luego, le voy a hacer la pedida ahora, le voy a hacer la pedida, ¿bien?, le generé el contexto, ¿cierto?, de lo que vamos a armar y le voy a pedir ahora, proporciona un razonamiento paso a paso del por qué estás tomando las decisiones, ¿sí?, por qué estás tomando las decisiones, para que me explique por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, eso lo podría opiar, ¿ah?, lo podría opiar, pero, para el ejemplo, le estamos pidiendo que nos entregue este proceso. Luego, le vamos a pedir, escribe, ahora la salida, ¿se acuerdan?, escribe el título atractivo y profesional para el programa, los públicos objetivos son líderes de datos profesionales que trabajan con datos y entusiastas en educación superior. Escribe un resumen de 100 a 150 palabras para el programa. El resumen debe tener dos párrafos. El primero introduce la instancia al tema y el segundo proporciona una visión general de lo que cubrirá el programa del curso. Como cuarto punto, proporciona cuatro puntos clave que la audiencia recuerde del programa. Y cinco, mantiene una voz y tono creíble, profesional y accesible, como, por ejemplo, considera los ejemplos como OpenAI, Meta, Google, Microsoft y Amazon. O sea, le estoy dando un contexto completo, él va a ir a la base de datos y se va a referir a esa forma de expresarse. Bien, entonces, yo le puedo decir, por ejemplo, usa a Shakespeare, ¿cierto?, como autor para referirte al texto. O sea, le doy la instrucción precisa de lo que quiero. Todo esto es un trabajo que uno aprende en la práctica, ¿vale? Al principio uno pregunta puras cosas y sale pura basura. Pero en la medida que uno va obteniendo y siendo profesional con esto, va recibiendo muy buenas instrucciones en lo que está. Y finalmente, le decimos, evita imprecisiones. O sea, volvemos a decirle, colócate en este contexto específicamente, en la cual, si queremos tener un Fuse Shot, ¿cachai? Si tú querés tener una respuesta de alta calidad, tú tienes que enmarcar muy bien lo que la máquina quieres que te entregue. Si tú querés un Shot nomás, que te entregue la data, te va a entregar en un segundo contexto y obviamente tú vas a tener que hacer ese contexto ahora, teniéndolo, y lo vamos a ver, empezar a depurarlo. A depurarlo hasta llegar a la información que tú realmente quieres. ¿Bien? Ok, entonces, yo les voy a tomar este prompt completo, se lo voy a colocar en el WhatsApp, y ustedes lo van a tomar y lo van a pegar en el cuadro de diálogo y le van a colocar Enter. ¿Vale? Vamos viendo. Entonces, yo lo voy a hacer, lo voy a hacer en paralelo, lo voy a hacer en ChatGDB 3.5 y lo voy a hacer en paralelo en la versión de pago. ¿Bien? Vamos, entonces, tomo entero esto, tomo todo esto, tomo todo esto, y se los comparto al WhatsApp. Acá, listo, ahí lo tienen, ahí lo tienen. Entonces, van al WhatsApp, van al WhatsApp, lo copian entero, ese diálogo, y lo van a pegar acá en este cuadro. Ya les voy a ir explicando algunos detalles de la interfaz, ¿ah? De la interfaz. ¿Ok? Quiero que todos lleguen ahí al cuadro de texto antes de apretar ahí, antes de apretar. ¿Bien? Que todos, le coloquen todo ahí, antes de apretar. Yo abrí una cuenta nueva, abrí una cuenta nueva que ustedes. ¿Incorporamos el tema del idioma o no necesario? No necesario. Ya. Si te tira después en inglés, le dices tú, traducemos en español. Normalmente te va a tirar inmediatamente a producir en inglés, pero después les voy a enseñar acá la configuración de las respuestas que me las dé siempre en el idioma. ¿Están todos ahí ya? ¿Están todos ahí? ¿Todos están ahí? Bien. Ahora, ¿perdón? ¿Qué falta? ¿Están todos, no? Vamos. Ahora le dan, le dan, le dan enter, ¿cierto? Le dan enter. Le dan enter. Vale. Y ahí está escribiendo, miren. Ahí está escribiendo. Ahí ya escribió. Se demora fracciones de segundo. Se demora un poquito más Charged TV de pago. Se demora más porque la respuesta es mucho más elaborada. Se los voy a mostrar. Se los voy a mostrar. Se los voy a mostrar. Entonces, ya tenemos acá, ¿cierto? Voy a pasar al Charged TV de pago para que vayamos viendo lo paralelo. Denme un segundo. Ustedes, por supuesto, no lo tienen, ¿cierto? Pero lo tengo acá. Y acá le voy a pedir que es la versión 4. Y aquí le pego lo mismo. ¿Vale? Este siempre se demora un poquito más en contestar. ¿Sí? Y aquí también me va a empezar a explicar ahora. Charged TV, el de pago, me explica lo que hace. Me explica el razonamiento. ¿Por qué hace lo que hace? A diferencia del que no pago, me da la respuesta nomás. ¿Sí? Ahí hay una gran diferencia entre uno y otro. ¿Bien? ¿Lo veía o no? O sea, me explica ahora lo que está haciendo porque yo se lo pedí. A diferencia que el de pago no me explica razonamiento, solamente me da la respuesta. ¿Bien? Entonces, ahí ven ustedes la rapidez de razonar. Y ya con este contexto podemos ir haciéndole preguntas que haga otras cosas. ¿Bien? Vamos a ir a pasar a la versión, ¿cierto? A la versión de que estábamos trabajando. Denme un segundo. ¿Sí? Acá está. Si ustedes ven acá, queridos, ya, bien. Bien, vamos viendo, miren. Léanlo, por favor. Bien. Son dos distintos. ¿Todos? ¿Eso es importante? Sí. Qué bueno, qué bueno. A cada uno les da una respuesta distinta. ¿Por qué? Porque, obviamente, lo que no debiera parecerse es la respuesta, porque tú tenías una interacción cada una con tu máquina. ¿Bien? Entonces, esto ya desmitificamos al tiro que el estudiante si usa Chanty TV se van a parecer las respuestas. No se parece a las respuestas. ¿Vale? Se van a aparecer pero no van a ser idénticas. No van a ser idénticas. ¿Sí? O sea, no. ¿Sí? ¿Usan la misma plataforma? ¿Usan distinta? Otras usan llama, bin, ¿cierto? No. Porque tiene que ver cómo procesa la máquina. La máquina está diseñada porque a la misma pregunta de muchas personas que preguntones, ¿cierto? me va a dar respuestas distintas con la misma información. ¿Vale? ¿Bien? Ok. Lo que vamos a hacer ahora, ya que tenemos acá, le voy a ir pidiendo que sigan los mismos pasos que voy haciendo yo. Ahí alguien está conectando una neurona con otro. Muy bien. Sí. Entonces, vamos a hacerle ahora, le vamos a pedir que arme una presentación. Ya lo tengo que pedirle que actúe como experto porque ya está en la conversa. Ya es un experto a la máquina ya. O sea, ya está actuando en ese rol porque está en la conversa. ¿Vale? Ahora, entonces, voy a escribirlo para que ustedes, y ustedes lo copian nomás, yo lo voy a escribir y ustedes lo copian. Entonces, ahora, yo lo voy, se los voy a mandar el pronto, ahora crea una presentación, una presentación para 10 slides, 10 slides en la lámina, 10 slides con la temática, con la temática. Bien, les mando, les mando el prompt para que no lo tengan que escribir. Dame un segundo. Aquí está. Ahí está. Tomen ese prompt, chiquitito. Tomen ese prompt chiquitito. Y le dan. Y le dan. Bien. Ok. Y ahora, está creando, y ahora está creando, ¿cierto? La temática que venían dentro de una presentación de 10 slides. ¿Ok? Perfecto. En el chat lo tienes. Es una frase cortita. Y a ustedes, ahora le pedí, ¿cierto? Bien. ¿Le creó? ¿Le creó? Bueno. Aquí no nos llegó. Está esperando, pero no está esperando. No ha llegado el mensaje aquí. No me llegó el mensaje. Dale, dale enter aquí. Aquí. Dale enter ahí. Coloca ahí y actualiza. O actualiza. Actualiza. ¿Sí? Bien. Si ustedes ven, ya tienen la temática. Ahora, ya todos, lo importante es que todos lo tengan ya. ¿Todos lo tienen? ¿Lo tienes? Escríbelo entonces. Escríbelo. Esto fue lo que puse, mira. Esto fue lo que puse. Puse eso, mira. Puse, ahora crea una presentación para 10 slides con la temática. Slide es cada pedacito. ¿Vale? Bien. Lo que le vamos a pedir ahora, lo que le vamos a pedir ahora, le vamos a pedir ahora que detalle el paso a paso para esta slide. A ver. Para la 1. ¿Sí? ¿Cómo detalle el paso a paso? Claro, que detalle, paso a paso, una explicación, ya se lo voy a pedir yo, pero no te adelantes, tranquírate, para que justamente sepamos que podemos ir trabajando uno por uno. O sea, la máquina ya aprendió, ¿cierto? Entonces yo después me refiero solamente a este título. Entonces le voy a decir ahora, le voy a decir ahora, le voy a decir, crea un detalle paso a paso, paso a paso, para explicar y realizar parte de la clase con el slide 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 1. ¿Ok? Voy a compartir ahí con ustedes, para los que no quieran escribir. Ok. Ahí estamos. Entonces, coloque acá y le decimos ahora el 1, ¿cierto? slide 1. Listo. ¿Ok? Y ahora me está explicando el paso a paso, todo lo que yo debiera hacer, ¿cierto? En ese slide. En ese slide. ¿Ok? ¿Sí? Ok. Le voy a pedir ahora, ¿todos llegaron a ella? Le voy a pedir ahora que me haga una prueba formativa de ese slide, de esa información. ¿Ok? Le voy a pedir ahora, crea, crea una evaluación formativa. El profesor me, con alternativas, con tres preguntas, con tres alternativas. Incluye, incluye las respuestas en cada alternativa. ¿Ok? Entonces, copio esto, se lo envío, se lo envío. ¿Si no lo puede escribir? Ahí está, ahí está la siguiente. Entonces, crea una evaluación formativa, con tres preguntas, con tres alternativas, distintas, incluye las respuestas en cada alternativa. Ya. Quiero que lleguen hasta ahí, paremos un segundo y reflexionemos. Quiero, quiero que lleguen hasta ahí. Vale. ¿Todos ya llegaron ya? Perfecto, bien. ¿Todos terminaron esta parte? Bien. ¿Cuánto se hubieran demorado en hacer todo este trabajo sin esta herramienta hasta acá? Unas horas. Relectando la información, yendo a buscar sobre inteligencia artificial. ¿Sí? Porque aquí está actuando como un experto. Esto lo puede hacer un experto, no lo hace cualquiera. ¿Sí? Entonces, ahora le vamos a pedir, le vamos a pedir que arme una rúbrica. ¿Vale? Y que le agregue notas. ¿Ok? Le vamos a pedir, crea, atentos queridos, ¿sá? Crea una rúbrica con cinco criterios. Escuchen, chicos, ¿sá? De evaluación. De evaluación. Y entrégalo en una tabla. En una tabla. Nota de escala 1 a 7. ¿Estamos listos? ¿Todos hasta ahí? ¿Lo están escribiendo, o se los copio? ¿Se los mando? ¿Se los mando? Manuel, el patrón, el patrón ahí está, ahí relajado. Vamos, vamos. Entonces, ahí está Manuel. ¿Tienes? ¿Tienes? ¿También tú le pides? Sin errores ortográficos. Tú se lo pides. ¿Sí? Sí, lo asume. Lo asume. Lo asume. Y ahí me tiró la tabla, miren. Miren, miren, miren. Entonces, así es. Entonces, si ustedes van viendo, si ustedes van viendo, que eso es lo que ustedes, creo que, dimensionen el potencial. Y el potencial de lo que dijimos en la promesa inicial. La pregunta es, ¿cómo puedo ahorrar más tiempo, ¿cierto? Para el desarrollo de mi trabajo. trabajo. Entonces, entonces, si no te sale, no hay problema, porque tú se lo puedes pedir. ¿Sí? Recuerda que la versión gratuita es una versión gratuita más limitada, ¿cierto? Que la versión de pago. Pero, con la versión gratuita, ¿cuánto te ahorraste en tiempo? ¿Cuánto te ahorraste en tiempo? Así es. Así es. Entonces, los cabros hoy día, queridos, los cabros, los cabros hoy día, ¿cierto? Trabajan en esto. Trabajan con esto y les responden los informes con esto. Y ustedes, que no tienen mucho tiempo para revisar, cálculos matemáticos, todo, le tiran la fórmula, tiran la pregunta y ¡ah! Te tiran la respuesta. O sea, uno está creyendo que el cabro está aprendiendo y no está aprendiendo. Está copiando y pegando. Entonces, lo que tenemos que hacer, tenemos que hacer que el cabro ahora agarre el lápiz y házemelo. Házemelo en la pizarra para matemáticas. Vamos. Entonces, tu dinámica de clase cambia totalmente. Cambia totalmente tu dinámica porque tú antes explicabas un montón, el cabro nunca estuvo ni ahí porque sabe que tiene la herramienta de inteligencia artificial. Después agarra la foto o agarra toda la clase y le dice házeme el tema y te hace después y te llega con el cuento hecho. ¿Sí? Lo van viendo, ¿no? Yo ya lo pongo a prueba con mi estudiante sin decirle. Entonces, y como hay algunos terribles barzas, te colocan, te lo copian y lo pegan. ¿Cachai? Te lo copian y lo pegan. Entonces, hay que pedirle por lo menos que lo elaboren. Y una forma que descubrí que es un muy buen trabajo es que ellos lo expliquen. Sacarlo adelante. Puras presentaciones, puras presentaciones. Y ahí, y ahí se... ¿Ah? Así es, defiéndolo. Alejandro, usted pidió que se hiciera una presentación. Sí. ¿Puede usar ahí también capas? Sí, tú me díos usar... O sea, no está el plugins que lo conecta. No está. Pero, tú podés tomar esta información y llevarla a Canva. No, no, no la hace esta versión. Ahora, esperen, atentos. Mira, si quieres crear una presentación rápida que es lo que hacen los estudiantes, ocupan esta plataforma y me estoy saliendo el tema pero sin salirme, ¿vale? Porque me preguntó sobre cómo puedo armar una PPT rápidamente. Bien, entonces, inicio igual como otro, hablo con Google, ¿cierto? Me estoy saliendo Manuel de la temática, pero, pero por lo menos para que se vea cómo hoy día lo hacen los cabros. después, después, quiero que lo vean nomás primero, quiero que lo vean, quiero que lo vean, porque esto lo vamos a ver en contexto al final de la última parte de la clase. Bien, entonces crear. Ok, Word, trabajo escolar, escolar, soy profesor, soy profesor y soy de universitario. y ya, acá, ok, listo. Rápidamente. Bien, aquí le digo crea una presentación y aquí lo mismo, se hace el prompt, ¿vale? Lo mismo que el prompt, es muy importante. Le digo, crea una presentación, presentación de para para un seminario de inteligencia artificial, artificial, generativa, para una presentación de 10 slides. Ok, y ahí me propone inmediatamente la estructura, le puedo agregar más cosas y le digo continuar. Me dice que lo quiero, qué color, le voy a decir este, este, ok, todo, ok, listo, ok, ahí está, ahí está, ahí está creando, esto es lo que hacen los cabros, esto es lo que hacen los cabros y ustedes creen que los cabros estuvieron ahí horas trabajando, nada, nada, esto, 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 ¿vale? Entonces, ahí te está armando la slides, todo completo. Y tú después la presentás y te da la bajáis, la bajáis, la bajáis, la bajáis, la pete. Así es, por supuesto, esto también lo puede hacer en Canva, Canva también lo hace ya, Canva y otra, sí, también hace lo mismo Canva, lo hace lo mismo, entonces, para lo que tiene la versión de Canva, entonces, ¿para dónde quiero ir con ustedes? Miren, miren la velocidad que se hacen las cosas y nosotros estamos perdiendo el tiempo, nuestra vida que se va a cada momento, ¿sí? A cada momento se va a la vida perdiendo tiempo, haciendo cosas que ya hay una máquina que lo hace, o sea, no tiene nada que hacer. Ahora, obviamente, en el futuro, en el futuro, lo que va a tener mucho valor va a ser la creación humana, lo que tú hagas con tus manos, pero hoy día lo que menos valor tiene, porque esto es lo que hoy día el mercado está prefiriendo, ¿sí? Entonces, apunto que con todo esto, ¿cierto? y aquí les voy a dar un espacio para que ustedes jueguen, jueguen, para que pierdan el miedo, siguiendo el mismo contexto, les voy a dar 15 minutos y luego vamos a meter el descriptor para que veamos ahora qué pasa si yo le meto un descriptor completo y preparo mi plan de clase. ¿Bien? ¿Cómo estamos en el tiempo, Manuel? Bien. ¿Qué hora es? Sí, pero ¿qué hora es? Vale. Hasta 10 para las 6, jueguen, háganle preguntas, vamos, tienenle cosas al mismo diálogo que estamos, en el mismo contexto, sigan ahí, a ver quién les sale. ¿Bien? Practiquen. Es lo mismo que están trabajando, en el contexto. ¿Bien? En el mismo contexto que están, sigan preparando, pierdan el miedo, suéltense. ¿Y este gama también es gratis? ¿Tiene una versión free? ¿Tiene una versión free gratis? Sí, tiene una versión free. Sí. Tengo que desconectar el... Tengo que desconectar la... ¿Alguien está conectado en el enchufe de allá o no? Sí, sí. Yo tengo que desconectarlo porque el único enchufe que tengo... Claro, estoy sin batería. Mira, estoy sin batería y me voy a quedar sin batería. Entonces necesito... O sea, tengo que sacar acá, tengo conectado esta pantalla y desconecto esto, se me va eso. Entonces me queda una sola alternativa. Ahora lo que... Voy a hacer, voy a sacar la cámara. Eso voy a hacer. Un segundo. Y voy a conectar la zapatilla a esa zapatilla. Eso va a ser. Vale. Voy a sacar esto. Vamos, 10 minutos para que practiquen. Sigan el mismo texto, ¿cierto? Sin miedo, le pierdan el miedo. Hagan las preguntas que quieran. Con la información que te voy a entregar, yo se la doble. Si la preparación sobrepasa algún momento el límite. ¡Ups! En el caso de que la sobrepase, la preparación de... Vamos, lo importante es que le vayan haciendo las preguntas, ¿cierto? Para que pierdan el miedo y luego vamos a trabajar un descriptor. Dale. ¿Mañana también hay clases? No, el miércoles. Esta clase es el miércoles. Que ese es otro curso. Ese es otro curso. Lunes y miércoles. Sí. Lunes y miércoles. Eso, Manuel. Sin miedo. Usted pídale ahí a la máquina, usted le pida. Sí, pero no te preocupes que la vamos a ver el miércoles. Claro, lógico, lógico. Ahora, si ustedes van viendo, les va a ir arrojando buen material porque ustedes ya generaron un contexto arriba. En la conversa, la máquina está conversando siempre con el experto. Si ustedes, en ese mismo cuadro de diálogo, ya lo vamos a ver, nos vamos a cambiar de diálogo, se cambian a otro, ahora en otra conversa. Ahora, si empiezan a mezclar conversa, ya no le van a checar más la calidad porque estáis hablando con un experto, moderador, en temas de IA. ¿Sí? Otra cosa, cámbiate a otro chat. Mira, aquí, tenemos chat. El new chat, efectivamente. El new chat, acá, creas un nuevo chat. Ya te quedó guardado el chat anterior que le puedes cambiar incluso hasta el nombre. Aquí, tú vas acá y le cambias el nombre. ¿Bien? Le cambias el nombre y colocas acá seminario. Seminario. Seminario IA. Listo. Y acá, en el nuevo chat, que ya me lo creó, ya abro otra conversa. Pero si voy a abrir otra conversa, contexto. Actúa como un experto en esta temática, ¿cierto? Quiero que respondas esto, esto u otro. Es la temática que ustedes quieran. Cosas que estén siempre hablando, conversando con un experto en algo. Para que tengan un few shots de buena calidad. Así es todo. ¿Cómo crees que lo hacen? Así es. Si así lo hacen. ¿Cachai? Bien, ¿cómo lo van viendo? Van a tener menos pega o más pega? ¿Menos pega van a tener? ¿Qué le pediste? Una sopa de letra completa en inglés. Buena, buena. ¿Tú haces clase en inglés? Buenísimo, buenísimo. Y el escribo en inglés igual entiende. Así es. Todo. Artilo, tú en el idioma que habliste entiende. Se llama mi moda mi moda sin natura. Muy bien, excelente que vayan ahí practicando. Sin temor, ¿cómo vas a ir tú? Bien. ¿Sí? Bien, excelente. Vamos, 10 minutos, 10 minutos y... Bien, ¿cómo van ustedes por acá? ¿Vamos bien? ¿Por aquí cómo vas a ir tú? Excelente, buena. ¿Cómo vas a ir tú? Bien, es una... Dale. Una consulta, la versión de pago, los plugins incluyen imágenes, otros... Sí, mira. Sí, lo que pasa es que te voy a... Mira, te lo voy a mostrar para que lo veáis. Mira. La versión de pago, la versión de pago, vamos a ver acá. La versión de pago, yo le puedo tomar el documento completo y tirarlo adentro, mira. En este caso acá, este escriptor que tengo aquí, se lo tiré adentro al tiro. En el formato que está. Le puedo tirar, cachá, le puedo tirar todos los PDF, todo Excel, todo junto. ¿Cachá? Y ahí razona con todo eso. O sea, que esa es la diferencia, ¿cachá? En el de no pago, le tengo que tirar como texto. O tomo la tabla completa que quiero que procese y la copio completa y la va, la interpreta como una tabla. Vamos a ver, espero ver el ejemplo mañana de tomar una tabla y decirle que analice los datos de la tabla. ¿Cómo suben la información? ¿A dónde, querido? ¿A dónde? ¿Para el formato del que estamos viendo nosotros? Si es una tabla, la copia y entera, la copia ahí y la copia como tabla y la interpreta como una tabla adentro. Claro, aquí mismo, aquí mira, búscate un Excel que haya por ahí, búscate un Excel, ¿tenés un Excel por ahí? Vamos a ver, no te cuides. ¿Qué hay un Excel en el escritorio? Búscate el Google, Google Excel. No, no te pasa todo el tuyo si no sabes qué. Claro, y tomáis la tabla completa y la pegáis y te va a agarrar todos los datos. Manuel va a tener más tiempo para jugar tenis. Bien, ahí ya veo la Carmen agarrando los textos y creando. Muy bien, excelente, muy bien, excelente, bien, ya están, ya la vieron ya, excelente. ¿Cómo van ustedes? ¿Están viendo las pórmulas matemáticas? excelente, ¿cachayo, no? ¿No ha sido una maravilla? No, si te gustó lo que queráis, lo que queráis. Le pegué una minuta, así es, así es, perfecto. Esto no tiene nombre, no, no, si te gustó una locura, esto es una revolución, estamos viendo la sexta revolución industrial, esto. ¿Cómo le pones acá? Añadez a Tajo, le pones ahí la URL, ¿cierto? Chao, y cuando llegues a tu casa la presionas y te quedas tiempo. Así es, así es, así es. Bien, ¿cómo es Manuel? Bien, está variando cómo detectar que no es plagio de trabajo de alumno. Eso, hay, hay, por eso es que hay plataforma para, por ejemplo, Turnitin, que te permite analizar los plagios, pero cada vez se hace más difícil. Bien, así es, así es. ¿Sí? ¿Te fuiste? Vale, entra ahí, ahí, entra de nuevo porque te lo voy a abrir, te lo voy a abrir. Ahí está ahí, ¿sí? Entra de nuevo. Bien, ¿cómo van? ¿Cómo se sienten? Se siente como más aliviado ahora para el verano para preparar sus descriptores, ¿cierto? Preparar sus clases, sobre todo cuando tenemos asignaturas nuevas, ¿cierto? Es un tema. Te pasas una asignatura nueva y es, uff, es una cantidad de trabajo, ¿cachai? Así que súper bien. Vamos, cinco minutos más y nos metemos a trabajar en un descriptor. Se puede graficar pero te da los datos, por ejemplo. Claro, sí, así es. En esta versión, la otra versión, o sea, te da todo para poder graficarlo después, ¿sí? O sea, ¿bajaste el Excel? No, lo he encontrado en el Excel. O escriba, ábrate un Excel y coloca una tabla, arma una tabla y le tiras ahí los datos que están dentro de la tabla. Acá tengo un Excel. Ahí, toma esa tabla completa, tómala completa, tómala completa. Copia, y ahora al cuadro de texto. No te lo aguantas, porque está, viene ya, por ejemplo, datos personales, no te los procesas. Oye, ¿cuál es tu nombre? Juan Carlos. Dime el historial de Juan Carlos de tu apellido. Lillo. Lillo, no te lo va a mostrar. Te va a decir, no puedo, no estoy autorizado para mostrar. Hay cosas, así es. Pégalo. Ya, ahí está. Ahí parece desordenado, pero tú estás pegando como tabla. Entonces tú cuando le caes la pregunta, le caes la pregunta, cuando tú le caes la pregunta, mira, métela dentro, métela dentro. Métela dentro, métela. Ya, listo. Y le decís, con esa tabla, le decís la pregunta, le decís, la columna A, claro, pero ahora dile, dile a esa tabla, dile que te saque los datos de la columna A y la B y te lo coloques en nuestra tabla. Ordena. Oye, te hago la pregunta, esto no tiene un número de caracteres para yo poder... 128 tokens, o sea, es como 128 mil palabras, que es lo que podéis meterle ahí para que te proceses. O sea, mira, estará siendo que estoy, bueno, voy a ver los resultados, pero mira. Llega un momento que uno se va a quedar colgado, porque ya no aguanta más. por ejemplo, estoy poniendo los criterios de evaluación y estoy poniendo los aprendizajes y los criterios de evaluación. Así es, lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver ahora, pero dale nomás. Ah, ya, entonces sí y le pongo los contenidos. Perfecto. No, considerando... Dale, dale. Bien, ¿qué te salió? Bueno, le pedí que me las ordenara, pero... Pidele que te las ordene en una tabla, tenés que ser muy claro con la instrucción. Porque sube pedirlo bien, pero ahora no. Yo le puedo poner la memoria de algo o la memoria de la empresa. Sí, le subo la memoria y listo. Claro, o sea, en este caso, esta versión, tenés que agarrar el texto completo, como lo que vamos a hacer ahora. No el archivo. El archivo lo puede hacer la versión de pago. Ah, ya, de pago. La versión de pago le tirás el archivo completo. Le puedes tirar, no sé, 30 archivos de distintos tipos y te los agarra todo y te los procesa. La versión gratis, por eso que la versión de pago está limitada, ¿cierto? Pero podía ser mucho igual. ¿Sí? Bien, ya está. ¿Cómo le pedías para, por ejemplo, para hacer el viaje? ¿En la versión de pago? ¿En la versión de pago? Es la versión de pago. Sí, la versión de pago porque ocupa un plugins que hace ese análisis. ¿Sí? Ahí está. Miren. Ahí sí. Buscara los nombres y me lo ordenara alfabeticamente. Perfecto. Bien, entonces imagínate las pruebas todas. Le tiráis todas ahí, ¿no? Y ahora colócalo en la nota con esta tabla. No, solo texto. Solo texto. Word, o Excel, o Excel. Por la columna. Le decís columna, fila, columna, fila, pero lo entiendes porque en el mismo lenguaje. Así es. Mira, pruébalo. Pruébalo porque yo no he hecho todos los ejercicios. Pruébalo, pruébalo. ¿Qué te tira? ¿Cachai? Sin miedo, sin miedo. Vamos. ¿Tú le decís qué? No, le copio la tabla con prensa. Claro, yo empecé lo mismo y eso, pero es que no sabe si le dice la fila A porque... Sí, claro. Con el mismo formato no te enteró. También. Pero va a haber súper desordenado. Sí, claro. Pero después se le empezó a ordenar. A ordenar. Ya. Vale. Bien. Ok. Estamos... ¿Cómo estamos en la práctica? ¿Ya sienten que... que esto les va a aliviar y van a tener un mejor verano o no? Con polera mojada. Con polera mojada, claro. Chaspirado. Chaspirado. ¿Por qué las mujeres sentaron todas acá y casi todas y todos los hombres acá? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Casi todas, dije. Casi todas. Casi todas. Vamos. Vamos, queridos. Vamos a avanzar. Bien. Vamos a... Vamos. Atentos, queridos. El ya embaló. Se embaló, Jorge. Se embaló. Jorge está embalado ya. Vale. Sí, por supuesto. Claro. Así es. Tal cual. Así es. Bien. Vamos atentos que vamos a pasar al ejercicio que nos va a permitir mañana trabajar en una asignatura y armar todo el plan de clases completo que va a ser la primera parte de la clase del miércoles. ¿Sí? Ahora yo voy a tomar un ejemplo mío y con ese ejemplo ustedes vamos a ir trabajando y repitiendo lo mismo. ¿Bien? Y cada uno va armando un plan de clase no siendo experto en innovación. ¿Bien? Entonces podrían quitarnos la pega. No, yo puedo, les dicen. Yo puedo. Yo puedo. Yo tengo unos cursos por ahí que hice. ¿Sí? Tengo unos ayudantes. Tengo una que me pueda ayudar. ¿Sí? ¿Vale? Bien. Vamos viendo. Ok. ¿Qué tengo? Tengo el descriptor. Tengo el descriptor. Y esto es importante, Manuel. Si es que mañana, porque los descriptores que me mandaste el otro día, si están en PDF y a veces mandan un PDF foto, no me lo va a tomar 3.5. Entonces, tienen que estar en Word. ¿Bien? ¿Ok? Entonces, me mandó Manuel primero, perdón, tu colega me mandó Ronaldo, me mandó Rodolfo, me mandó el formato PDF pero era una foto y no me lo tomaba la foto. Luego me mandó el Word y el Word lo puedo tomar pero no me permitía transformar la foto en un Word. ¿Cachán? Entonces, te voy a pedir que revisemos después y si no me mandáis de nuevo se los pasamos para la placer miércola. Ya, atentos queridos, atentos. Atentos. Tengo acá una asignatura, una asignatura de administración. ¿Bien? De administración. Entonces, esta asignatura es de 72 horas, ¿cierto? 57 presenciales, online y tiene todo lo que tiene cualquier descriptor. ¿Bien? Tiene todo lo de cualquier descriptor. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que yo ya hice ya? Lo copié y se los voy a mandar antes que ustedes empiecen a actuar, ¿cierto? Se los voy a enviar un segundo acá lo tengo aquí el texto completo. Copié todo el texto y ahora se los voy a reenviar a ustedes. ¿Bien? Ok. Vamos acá. Ahí lo tienen. Listo. Ahí lo tienen completo. Entonces, lo copian antes de pegarlo. Lo copian. ¿Cierto? Solo lo copian. Lo copian. Acá. Acá. Lo copian. Sí, lo copian de abajo hacia arriba porque es mucho texto. De abajo hacia arriba. Abren el último y lo copian. Bien. Luego vamos a ir a ChatGTV. Vamos a ChatGTV. Dame un segundo. ¿Dónde lo tengo? Acá. Aquí. Y acá. ¿Dónde lo tengo? Dame un segundo. Parece que lo cerre. ¿Dónde lo tengo? ¿Estamos en el chat? Sí, estamos en el chat. Ahí sí. Ok. Entonces, voy a abrir un nuevo chat. Sí, un nuevo. Crea uno nuevo. Un nuevo chat. ¿Ok? Estamos creando un nuevo chat. Porque, acuérdense que cada conversación por un orden tiene que estar separada. Bien. Entonces, aquí en el chat le vamos a pedir ahora actúa como un experto en administración. Y crea un plan de clase paso a paso para el siguiente descriptor. Para el siguiente descriptor. Bien. Y luego ahí le colocan dos puntos y lo pegan. Y lo pegan. ¿Ok? Y lo pegan. Y luego le dan Enter. Ok. Bien. Bien. Ahí está procesando. ¿Cierto? Ahí está procesando el plan de clase. ¿Cierto? ¿Ok? Y a partir de aquí por supuesto cada uno con todo este proceso podemos ir empezándole a pedir que me arme la PPT de la primera clase la segunda clase anda armándome las pruebas lo van viendo ¿no? O sea a partir de esta información porque lo que hicimos es cargarle con texto. ¿Ok? Ya está actuando como un experto en administración con este marco de información. ¿Bien? Y a partir de aquí de todo este texto ¿Cierto? De todo este análisis que hizo ¿Ok? De todo este análisis que hizo yo puedo empezar a pedirle que me vaya armando la clase 1 ¿Sí? Le explico son 18 clases de dos horas estructúrame las clases ¿Cierto? Para dos horas de clase. Incluye ejemplos incluye contenido incluye fuentes de información ocupa la bibliografía que está junta porque acuérdense que toda esa información está en la red está en la red entonces va a la red y saca toda la información entonces quiero que ahora ustedes a partir de esto vayan explorando ustedes no son expertos en esta área ¿Hay alguna de expertos en administración? Sí, tú, sí pero vayan viendo cómo se puede transformar el experto en cualquier asignatura ¿Bien? Entonces vayan armando con esta información que lean ¿Qué le pedirían a la máquina ahora respecto a esta asignatura si tienen que dictarla? Prepárame la primera clase ¿Sí? Hacen un ejemplo prepárame una evaluación formativa prepárame una una escala de apreciación vayan pidiéndole ¿Sí? Pierdan el miedo lo relevante es el tiempo que van a ahorrar en crear cosas que ahora lo bueno que después vamos a aprender con todo esto que el ejemplo que vamos a hacer con los estudiantes en la próxima clase que ustedes van a ser estudiantes yo les voy a hacer el encargo y ustedes van a sin saber van a tener que buscar y luego hacer una presentación ¿cierto? algo que podamos interactuar y que te permita poder evaluarte tu proceso de aprendizaje ¿Sí? bien vamos 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 métanse ahí ya tienen descriptor y vayan estudiándolo y que le pueden hacer preguntas a ustedes ¿ah? me hice un programa perfecto perfecto muy bien dile que te haga la presentación claro que te haga las pruebas todo la actividad que te haga la evaluación o sea no porque aquí está con este descriptor con este descriptor porque si haces algo bien que no conoces porque te vas a enfrentar una asignatura que no tenías idea pero ¿tenés Chachi TV? ¿sí? ¿tenés un experto al lado tuyo? ¿cómo es Manolito? ¿está viendo hasta dónde llega el descriptor y dónde empieza? ¿dónde empieza todo lo que está creando? ¿está de aquí? ¿la última parte? sí anda más arriba porque está el descriptor copiado arriba igual les voy a copiar les voy a copiar el descriptor completo se lo voy a mandar a Whatsapp el descriptor completo les copio el descriptor y lo pueden bajar ahora para los que para los que tienen la versión de pago ¿cierto? yo hago lo mismo pero en la versión de pago denme un segundo en la versión de pago yo le tiré el descriptor al tiro Hardy mira se lo tiré al tiro adentro tiene una opción tiene la opción aquí de cargar la información entonces lo tiré entero entonces ahí le digo claro ahora le digo crea crea un plan de clase siendo un experto en administración docente administración en experto docente en administración administración crea un plan de clases paso a paso siendo un experto en administración utilizando el descriptor adjunto 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 ok ahí está leyendo ahí agarra un plugins agarra un plugins que existe y toma ese documento y lo empieza a procesar bien ahora esta versión de pago me entrega muchos datos mucho más depurados o sea la versión gratis me entrega respuestas la versión de pago me entrega los pasos para hacer la respuesta más la respuesta perdón 18 dólares al año a mensual son como 16 lucas 18 lucas el doble de netflix pero pero por supuesto miren yo todo se lo pido a la máquina el día yo todo se lo pido a la máquina todo le pido que me analice todo si pero ya tiene la información ahora yo puedo hacerle las preguntas ya tiene la data ahora yo tengo que empezar a hacerle preguntas ¿sí? y me entrega la info porque lo más importante es que ustedes entiendan de esto que es el contexto ¿me está bien? entonces entonces ahora yo le digo crea mi primera clase así es mira así es crea crea la primera clase con dos horas académicas académicas con el detalle de la clase de la clase ¿está pensando? ¿cuál documento? ¿cuál documento? ¿cuál documento? si estoy pidiendo mi descriptor porque levanta la clase listo si le estoy mostrando la la potencialidad diferencia de pero el de pago el de no pago te entrega o sea aprende a usarlo y luego te cambia la versión de pago eso mismo yo podría por ejemplo poniendo esta como lo hicimos ahora yo podría darle la misma instrucción a nosotros si eso me va a dar algo menos detallado pero claro entonces ahora le puedo decir mira déjame que termine acá no lo voy a escribiendo no lo voy a pensando ahí te armó la clase completa con toda la dinámica también te lo hace la versión la versión gratuita ¿cachai? también ahí sigue creando todavía ahí cierre entonces armá ahí un ratito toda tu clase todo 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 No, no, no. Y todo lo está basando al descriptor. Todo lo hace en relación al descriptor. Listo. Ahora crea las imágenes. Oye, Alejandro. Sí. Que me hiciera la primera clase. Ya. Y le insistía que me pusiera el material. Sí. Nunca me puso el material. A ver. Claro, le dije, ¿cuál es el contenido? Pero tú tienes el contenido. No, no, no. No le he checado contenido. Bueno, veamos la pregunta. Espérame. Tú ya le hiciste el contexto, ¿cierto? Sí. Bien. ¿Qué pregunta le hiciste? Amplía el punto uno. Bueno, le dije, amplía el punto uno. Por aquí, ya. Déjame ver, déjame ver aquí, por acá. Le dije, responde como experto en administración, ¿cuál sería la presentación de la primera unidad? Ok, listo. Y me la hizo. Eso está bien. Y ahí te hizo la primera unidad. Perfecto. Después, cuando terminamos eso, me puso todo eso en la primera unidad y yo le dije, amplía el punto uno con el contenido correspondiente. Perfecto, ¿ya? Y me lo puso el punto uno, pero con igual el título de la canción. Claro. Una breve revisión del propósito. Claro. Ahora lo que tienes que hacer, recuerda que vas siempre a intentar ser eficiente. Ya. Entonces, lo que tenés que después ampliar cada punto. Ya. Entonces, ahora tendría que decirle, explícame el propósito. Mientras más información tú le pides, más amplia, te tira un resumen. Perfecto. Entonces, tú tenés que ir acotando las preguntas respecto a lo que querés ir desplegando. Por ejemplo, mira, acá yo dije, punto uno, breve revisión del propósito de la presentación. Perfecto. Yo tendría que decirle, del punto uno. Del punto uno. Del punto uno de la última pregunta, porque si no te toma todo para atrás. Uno de la última pregunta. De la última pregunta. De la última pregunta. Explícame el propósito. Claro, explícame el propósito. Porque dice, breve revisión del propósito. Claro, dándome ejemplo, dándome ejemplo del propósito. En el punto de la introducción. En el punto de la introducción. En la introducción. Mira, aquí te hemos hecho la... Aquí tenés imágenes, ¿viste? Sí. Además te provee... Además te vas proveiendo las imágenes. O sea, tú le vas ahí... ¿Cachai? Luego te vas a dar un video. Entonces, todo eso se viene. Y después, y eso no... Esa imagen puede llevar a la última. ¿Cómo? Esas imágenes se las hiciste en la última. Claro, claro. Entonces, lo importante, queridos colegas... Lo importante, queridos colegas... ¿Cierto? Oye, ahí tienes razón. Ahí está el contenido. Ahí se explaya. Claro, en la medida que tú le preguntas mucha información... El Juan te va a entregar información resumida. Entonces, para eso tenés que ir ampliando. De acuerdo. ¿Sí? ¿Cómo va usted, profesora? Usted no es de la administración. Pero... Pensé que se podía pegar el programa. Hay que copiarlo. Claro, para ChatGDB, en esa versión, usted lo copia. Para el de pago, usted le tira los archivos nomás adentro. ¿Sí? Le voy a tirar fotos, imágenes y todo te lo interpreta porque es multimodal. ¿Qué significa multimodal? Puede hacer varias cosas distintas a la vez. Pero esta versión, que es gratuita, pero igual genera mucha posibilidad, te lo pide en texto. O sea, le entregará una tabla en texto. Pero me imagino que ustedes ya ven cómo le resuelve. Por último, te da inspiración, te da ideas. ¿Sí? ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero pedirle que me haga un tipo de PT, ¿dónde pongo el gama eso? Ah, el gama se lo voy a explicar mañana, pero si querís, métete aquí, gama. W, gama con doble M. Ahí está, ahí está, gama. W, gama con doble M. Versión free. Google. ¿Con la cuenta tuya? Perfecto, colócale tu nombre ahí. ¿Sí? ¿Coloca tu nombre? Ah, perdón, dale. Crear espacio. Colócale que es para la escuela. Eh, dile que eres profesora. Bueno, sí. Que eres profesor. Que eres, eh, eh, universitaria. Eh, ¿y cómo lo conociste? Conociste por un amigo. Dale, empieza. Listo. Podís crear, podéis crear documento, podéis crear páginas web o documento. Aparece aquí. Listo. Ahora, hace el prompt. Colocan en español ahí. Y aquí te está diciendo, te está ofreciendo ocho tarjetas. ¿Tú la vayas? ¿Sí? Te dice el número de pantalla se va a colocar. Y ahí va a ser la pregunta que quería hacer. Y te va a crear la PPT. Entonces, podéis ir interactuando con la información. Tomá la PPT que tenís, todo el contenido, y se lo plantea ahí aquí. Y te crea la PPT. Dale. Dale. Experimentalo y te lo va a corregir. Tienes que darle los parámetros. ¿Sí? ¿Cómo podías ayudarlo? Sí, vos. Tienes que darle tú la rúbrica, sí. Con esta rúbrica, analízame los trabajos. El trabajo. Después la rúbrica. La rúbrica. Y decirle, con esta rúbrica... Ahora, primero el contexto del trabajo. ¿De qué se trata? Se trata, tú eres un experto, profesor en matemáticas, ¿cierto? Estos son los ejercicios de matemáticas que tiene que hacer. Esta es la evaluación de estos ejercicios de matemáticas. Y esta es la prueba que hizo. Evalúa, analízale. ¿Se hace uno por uno? ¿Uno por uno? Claro. ¿Cómo podéis meter los varios al tiro? ¿Puedo ir a meter los varios en la versión de pago? Ah, ya. Bueno, pero en el otro así es igual. Por ejemplo, con el mismo criterio anterior, con el mismo criterio anterior, con el mismo criterio anterior, con el mismo criterio anterior. Pero lejos, más rápido. Incluso, en la versión de pago, tú sacas la foto, le traes la foto adentro y te la analices. ¿Cachai? 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 ¡Tarán! ¡Tarán! Está diciendo la Feli y si tenemos ... 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 Dando un resumen. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esta es la visión de pago. ¿Sí? Quiero que vean la potencialidad que tiene. Si alguien ve la utilidad por 18 lucas mensuales. Pero estamos trabajando, si yo le paso un balance, 8 dólares. Sí, te lo va a analizar. Te lo va a analizar. Dáselo. Dáselo, tómalo y se lo... Claro, a diferencia de acá, yo tomaría el balance completo y se lo tiro. Tú tienes que tomar el balance y se lo tiráis. Y le decís que te haga todo un análisis financiero, la prueba de ácido y todo. ¿Y tú lo vas a hacer? ¿Sí? Le tienes que pedir que actúe como un experto contador, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? Bien. Como nos quedan 15 minutos, me gustaría escucharlos, ¿cierto? A cada uno, por lo menos para ir cerrando los aprendizajes esperados. Partamos por acá. Manuel, ¿qué es lo que sientes tú que ganaste hoy día por haber venido y cómo esto crees que impacta en tu vida laboral? Bueno, me saqué un problema presente que tenía porque me pasaron una parte de los cursos tradicionales, un curso que no es, o sea, está ligado a la construcción, la parte de la seguridad. No eres experto en esa área. No soy experto en esa área. Pero, ahora sí. Ahora sí. O sea, puede dictar una asignatura, ¿cierto? Sí, por eso. Perfectamente, que no tiene que ver 100% contigo porque tienes ahora todo el contexto y el paso a paso. Sí, exacto. Bien. ¿Te sirvió hasta ahora la clase? Sí, por duda. Bien. Excelente. Harvey, ¿qué es lo que internalizaste? ¿Cómo crees que esto te impacta en tu vida? Yo creo que esto es antes de escrito, después de escrito. Muy bien. Buen ejemplo. Muy bien. Ahora no, no sé cómo viene a futuro, pero creo que va a haber un gran cambio porque te da un montón de cosas que, la verdad que visualizo que vas a indicar cualquier cantidad de oro de y espero, como sea, más tiempo para procesar miel. Por supuesto. Excelente. No, no. Muy bien. Y planchar. Y planchar. Bueno, esa parte no quería decirla para no dejarte como macabeo. Pero bueno, no hay problema. Jorge, cuéntame, si pueden hacer silencio para que escuchemos a los colegas. Yo gasto harto tiempo, tengo hartos cursos online, gasto harto tiempo corrigiendo trabajos porque en los cursos online muchas veces tienen muchos trabajos sistemáticos, bastante burocráticos, con unas rúbricas antiguas a veces. Entonces, como que siempre nos cuesta mucho corregirlo y los alumnos hacen malos trabajos, con mucha falta de ortografía y mucha copia al pegar. Entonces, yo creo que esta herramienta me va a permitir como definir como un criterio más común, digamos. Porque les puedo decir, ya, cuéntame la falta de ortografía. Perfecto. Algo tan simple como eso, ¿me estáis? ¿No? Entonces, es bueno que después cuando le hago la crítica, porque lo importante ahí es la respuesta. La realimentación. La realimentación. Y es lo que vale. Entonces, oye, 20 faltas de ortografía. Es un buen dato. Perfecto. Es un menor. Y, bueno, yo obviamente, si le pongo la rubrica y más encima me correga la rubrica, puedo hacer buena firma. Perfecto. Muchas gracias, Jorge. El colega allá al final, cuénteme cómo esto impacta en su vida como docente. Mire, yo he estado probando para generar códigos de programación. Lo probé generando códigos en el WTC y en FAC. Y no es perfecto el código. Hay que hacerle adaptaciones y cositas, pero después de eso, corre, funciona. Perfecto. ¿Te ahorra tiempo? Te ahorra tiempo. Perfecto. Me pone una idea y yo a partir de eso puedo operar. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. El colega, ¿cómo esto impacta, querido colega? No sé cómo explicar. ¿Ya? Ya, acá. Pero la verdad es que esto, yo estaba engalando la parada, relacionada por mi especialidad, y me impresionaba. Ok. Me impresionaba por la certeza y la calidad de la respuesta, y lo que tú mencionabas, lo que es tiempo que uno gana. Sí, es cierto, uno busca internet, sabe navegar, pero acá no, acá va más específico y de la nada. Perfecto. Muy bien. Y lo otro, lo otro que también quiero comentar es que me permite entender por qué el alumno a veces me contesta en escrito. Perfecto, perfecto. Claro, ya. Perfecto, muy bien, excelente. Gracias, colega. Querido colega. Bueno, es una herramienta que yo la tenía teóricamente, no la había escuchado, pero viéndola acá en la práctica, es bastante buena. Y sobre todo en momentos cuando uno tiene emergencia, en el sentido que tiene tiempo para preparar algo. Sí, como Manuel hace, como Manuel. Claro. Perfecto, muy bien. ¿Colega? No, bueno, es que hay temas de Chile, por ejemplo, que no están, pero, por ejemplo, que lo que hice yo, tenía un material o una normativa, la copié y la pegué. Y recién le hice que me hiciera una prueba, y no, perfecto, quedó, ya está listo. Bueno, 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 bueno. Bueno, esa risa hacen los estudiantes cuando uno le ha hecho las preguntas sin saber, ¿ah? Está fácil, está fácil, está fácil. Está fácil, súper, súper bien. Se lo mandáis para casa y más fácil aún, ¿sí? Súper. La colega allá, ¿cómo lo percibe para su mundo? La verdad es que yo igual lo había ocupado antes, para vos chicas, ya que me calculara la diferencia de tiempo, sobre todo, no sé, la cosa es una de los talleres. Sí. Es donde tenemos actividades que son repetitivas, una para otra, y ocupamos tiempo definido para eso, no sé si no para eso, o para generar ideas de preguntas a las actividades, pero, por ejemplo, igual me genera la dificultad, porque hay cosas incompletas, entonces, a lo mejor buscaría y publicaría más. Hay que estarle preguntando a arte igual, para que amplíe la información, cómo uno esperaría, como uno quiere, pero, de todas maneras, junto con otra herramienta de inteligencia artificial, y si la juntamos... Perfecto. Dice clave ahí, Chachi TV tiende a ser muy eficiente, o sea, gastar lo menos recursos posible, entonces, va a tirar siempre una pregunta, la más resumida posible, entonces, ahí es donde tienes que empezar a ir ampliando la respuesta. Así es. Perfecto, muchas gracias. Colega, ¿cómo impacta esto en su vida laboral? Lo quiero escuchar a todos. Esto es lo que uno hace con los estudiantes, es normal, ¿cierto? Sí. Bien. Me parece, o sea, de lo que he visto hasta ahora, lo más práctico me parece, sobre todo, a la pregunta de selección múltipla, pero también hay que tener cuidado, porque le he hecho algunos tipos de preguntas, y los conceptos estaban en otro tema, estaban incorrectos, o sea, y cuando le, y lo otro, que no sé si es la versión de Pablo Setúbal, le dice que se basara en un determinado autor, por ejemplo, para que la corregiera, dijo que no tenía acceso, digamos, a ese... Claro, ¿hay algún autor hoy día, con todo este tema de la propiedad intelectual, se están restringiendo a algún autor, y porque, claro, está usando y hacerlo propio, y hay derecho... Así es, así, pegarlo y todo, esa es como la logia, muy bien. ¿Escander? Sí, bueno, yo también puso particularmente, porque he visto el caso particular, por ejemplo, de mis padres, y de personas que tienen esa edad, y que son resistentes al cambio, particularmente con el tema de la consultación, y es un requisito, al entender consultación. En realidad, yo también puso particularmente, porque no me quiero quedar atrás. Perfecto, bueno. 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 Yo también, ya he interactuado con la gente que está en tanto. Perfecto. Ya. Perfecto. Y tampoco hice preguntas tan relevantes como la gole, que era la primera de las preguntas para... Ok. En general, pero ahora en serio, tengo una... Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, Skander. Colega, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo le impacta esto? Sí. Yo, la verdad, que había... Lo había escuchado, nunca había trabajado con esto. Me sorprendió bastante. Igual, comparto algunas cosas con el colega, con Johnny. Hice como unas preguntas, y como que me tiró así por el perfil. No sé, hay un tema muy específico, por ejemplo, de mecánica, de soldadura. Me pregunté por 5G, creo que era, en soldadura. Y me habló de 5G de redes. Claro. Entonces, después, ahí como, ah, sé que es más específico. Como que igual te va dando la... Así es. Se va dando el camino, como, no sé qué. Pero bien, es una herramienta interesante. Creo que la generación de evaluaciones fantásticas. Ahora, igual es preocupante, vamos a quedar sin pega. Yo creo que va a ser un poco de tiempo. Sí, porque está todo prácticamente. Y lo que sí me sorprende es que decía actualización en el año 2022. Sí, la versión gratuita hasta el 2022. La versión de pago hasta abril 2023. Arturo, te contesto por qué. Porque los datos es como entrena. La información es la cual está entrenada. Y, por supuesto, cada vez se está ampliando más hasta que va a estar en tiempo real en los próximos meses. Correcto. Lo que tú mencionabas es que el entrenamiento, uno le tiene que ir entregando información. Sí. ¿Cómo le va a ir entregando información con las mismas preguntas que le va a hacer? Lo ideal es que si tú tenías información, como decía él, oye, ¿sabes que tengo esta normativa? Tengo esta normativa. Coloco, pa, la normativa completa. Bien, porque a veces no tiene toda la información. Va a buscar la información que tiene, pero si tú le entregas este contexto adicional, ¿te acuerdas que la PPT lo mostré? Mira, yo les voy a compartir la PPT hoy día a sus correos llegando a mi casa. Para que ustedes lo tengan ahí como presente también. Denme un segundo, que esto me sirve para poder aclarar algunos conceptos que son relevantes. Mira, esto es importante que está acá. Acá. Esta imagen. Esta imagen empieza a explicar lo que tú estás diciendo. Si bien acá, él va a buscar a la base mundial de información, pero es muy importante esto. Porque esto va a permitir que él vaya a elegir la información que está allá. ¿Sí? Y tiende a ser muy eficiente por el uso de recursos. Incluso la nueva versión que sacaron está siendo mucho más eficiente en la información. Porque antes consumía muchos datos, mucho costo, y hoy día está intentando chat GTP en cómo es más eficiente económicamente para las consultas. Entonces, no te va a entregar resultados tan depurados inicialmente. Entonces, hay que trabajar en la ingeniería del prompt, de ir preguntándole, para que te vaya contestando, cosa que él ocupe la menor cantidad de recursos en el procesamiento de los datos. Porque cada dato que te enxerga tiene costo. Y la versión gratis te va a entregar de menos costos posibles porque es gratis. ¿Sí? Bien. Súper. Gracias a ti. ¿Cómo lo sentiste tú en tu trabajo? Así como lo dijo usted, profe, antes de Cristo y después de Cristo, yo llegué entre el 2 y el 3 y me voy en el 1. Buena. En el 1. Excelente. Excelente. Ya. ¿Sentís que te ha ido a la pega tú? Te ha ido a aliviar pega. Yo soy docente hace poquito. Soy docente murga, digamos. Y siento que para manejar una clase me va a ayudar mucho. Bueno. Con ideas, no sé, ideas de actividad, cosas así. Por ejemplo, en el caso mío, mi asignatura es de 6 horas. La clase dura 6 horas. Inhumana, inhumana. Claro. Entonces, esto me va a ayudar mucho para vivir esa clase, ¿cierto? Y tener actividad de... Bueno. Excelente, excelente. Manuel, tú te hubieras tenido más práctica, pero ¿cómo sentís que... ¿qué esto te aporta? Yo tenía un poquito más de conocimiento respecto a esas que tenías. Pero en lo personal siento que... Es como lo mismo de la inteligencia artificial. Siento que uno a medida que lo va usando, como que se te van ocurriendo nuevas cosas. De repente te dan resultados muy imprecisos, pero también tú vas descubriendo como nuevas formas de preguntarle, como nuevas formas de hablarle. Y de verdad creo que todas las semanas se me va ocurriendo como hacer algo nuevo. Y uno dice, oh, esto también se me puede salir. Y ahí como que uno se va enriqueciendo de la tecnología, ¿cierto? Perfecto, perfecto. Como un tema de paciencia. Así es. Es como cuando adoptamos el celular. Porque casi todos los que estamos acá nacimos sin celular. Y al principio, claro, era un tema, ¿cierto? De resistencia. Es como mucha gente no usaba celular, no usaba cosas. Y hoy día todos están usando celular, ¿cierto? Súper, gracias Manuel. Cuéntame. Bueno, yo lo tenía en el teléfono, pero creo que no nos ayuda a ocupar definitivamente. Ya, ahora te lo puse el computador y no lo interesa.